Mirá esto, Rey, mirá, 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 tenés música en vivo, tendrías que pagar acá, eh, mirá, pará, 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 si lo hacen bien, nos sale gratis todo, mirá, mirá, ahí va, espectáculo en el barrio No sé, porque dices que soy malo, si lloramos nunca, motivos perdí Quizás fue un delito de tanto, sé más franca conmigo, ven y dime la verdad Noche a noche te estoy observando, que vienes cambiando Que si quiero besarte, abrazarte, huyes de mí No sé, porque dices que soy malo, sé más franca conmigo, ven y calma mi dolor Noche a noche te estoy observando, que vienes cambiando Que si quiero besarte, abrazarte, huyes de mí No sé, porque dices que soy malo, sé más franca conmigo, ven y dime la verdad Una cueca, abrazarte, huyes de mí